Cada año para celebrar el día del psicólogo que se celebra el 20 de mayo de cada año nosotros tenemos a bien realizar un ciclo de conferencias en donde los miembros del colegio pues tratan temas de actualidad, temas importantes en esta ocasión pues se trata de hablar sobre temáticas relacionadas con la adolescencia tuvimos una primera ponencia que habló precisamente sobre ciertos estilos de paternidad en donde sin querer o sin darnos cuenta los padres lastimamos a nuestros hijos adolescentes por quererlos cuidar, por amor de alguna manera también hablamos sobre la comunicación entre padres e hijos adolescentes y ahorita están tratando lo que es el tema de los adolescentes y las redes sociales es un evento totalmente gratuito, se hizo la invitación para toda la población y bueno pues estamos aquí para brindar o dar un poquito de lo que nosotros sabemos y compartirlo con la gente